Selena, muchas gracias por conectarse el día de hoy. Esta tarde decidimos preparar una clase especial que muchas veces no tenemos tan presente, pero que sobre todo las personas que tenemos alguna mascota, pues sí es un tema relevante de cómo cuidar a otro ser vivo, que no soy yo, sino que es un animal y que tiene unas necesidades, unas características diferentes y pues siempre es bueno estar manteniéndonos informados respecto de qué forma podemos cuidarlo mejor en alimentación, en trato, en hábitos y sobre todo en estos momentos que estamos de contingencia que la convivencia se ha extendido y también tenemos menos espacios en algunos lugares, pues hay restricciones de pasear, de salir. Entonces, pues la doctora viene aquí a platicarnos un poquito de su experiencia. Ella es veterinaria, tiene más de 35 años con su clínica veterinaria, ha trabajado con muchos tipos de animales y pues tiene preparado para nosotros información que esperamos sea muy útil. Tengan listo bruma, papel, a sus mascotas a un lado para que puedan pasarla bien y cedo el micrófono a la médico veterinaria, su tecnista, la señora Silvia. Bienvenida, señora Silvia. Pues bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Realmente es agradable estar con ustedes y sobre todo compartir experiencias de tantos años. Bueno, pues voy a hacer una pequeña presentación con respecto a este tema tan importante que, como usted menciona, a veces no se les da la importancia que de verdad se requiere porque pensamos que adquirir una mascota es solamente comprar, en algún caso, como para algunas personas, comprarle un juguete a un niño, un juguete a un hijo. Entonces, realmente tiene una importancia de todo tipo, tanto social como emocional y económica y, pues sí, sobre todo, le digo sobre todo social porque afecta en sí a un núcleo, a una sociedad en donde viven las personas, ¿verdad? Voy a darle a comienzo a la presentación para ir igual explicando cada diapositiva que presentamos. Sí, mire, aquí le digo, este tema lo escogí precisamente por, a lo que yo me dedico es precisamente pequeños especies, ¿sí? Perros, gatos y mascotas de otro tipo, ¿sí? Entonces, aquí la situación es que las mismas personas te van haciendo una serie de preguntas, una serie de requerimientos y tú te vas empapando de esto. Como les comentaba también, yo trabajo en lo que es el servicio público, en lo que es la administración pública, y nos dimos a la tarea de acudir a varios planteles educativos, pero sobre todo en el área donde empezamos, donde son preescolar, donde debe de ser la educación, ¿sí? Porque por lo general los adultos ya no tenemos el suficiente, a lo mejor la suficiente responsabilidad como lo es un niño, como empezar desde abajo, ¿sí? Entonces, nosotros nos dimos a la tarea de ir platicando con los niños, de irlos haciendo responsables y irlos educando con respecto a este tema tan importante, ¿sí? Una sociedad moderna debe emparar una adecuada relación con sus mascotas y despejar la posibilidad de que se conviertan en peligros para la ciudad y sus habitantes, ¿sí? La sobrepoblación de perros debe ser controlada responsablemente porque muchas sufren abandono y enfermedades. Sí, como verán en esta diapositiva, la verdad es que es triste ver en muchos lugares, donde quiera que veamos que hay una ciudad, un pueblo, una provincia, hay muchas mascotas abandonadas, ¿sí? Y es triste ver este tipo de situación. Yo creo que esta es una imagen que se ve en muchísimos lugares. Ser responsable con tu mascota. Un perro necesita alimentarse, como por ejemplo comida seca o pellets, es la mejor, ya que contiene los nutrientes necesarios para su edad. Tu perro puede disfrutar de huesos, o sea, los huesos son carnazas que se elaboran de vacunos, de vacas, y son comibles. Entonces, los divierten, los entretienen y ayudan a la limpieza de sus dientes y les mantienen un buen aliento, ¿sí? Tu perro no come dulces ni chocolates porque genera problemas cardíacos. La mayoría de las personas tienden a darles dulces como un premio en lugar de conseguir un tipo de premios especiales para mascotas. Es muy importante el hecho de que no se les den dulces, de que no se les den golosinas, porque eso disminuye el envío de sangre al cerebro. En el caso de las mascotas, no es como uno que puede comer chocolate, que puede comer dulces, como los humanos, ¿no? Ellos no tienen la posibilidad de digerir todo el azúcar que les llega. Entonces, el envío de sangre a su cerebro le baja muchísimo, le produce vómitos y le produce una hiperactividad que ellos incluso desconocen porque andan así de hiperactivo, ¿sí? Los perros muerden porque es parte de su conducta. Es difícil, precisamente a eso me refiero, que el tener una mascota se tiene que uno preparar para saber qué es lo que hay que hacer con él. No es nada más adquirir un animalito y ya tenemos un juguetito nuevo en la casa, ¿no? En cuanto empieza a morder muebles, en cuanto empieza a morder los zapatos, a desbaratar la ropa, a hacer un montón de cosas, empieza el dilema en el hogar, ¿sí? Y como menciona ahorita, este tipo de situación, yo creo que ahorita en el caso de que hay confinamiento en algunos hogares que son pequeños porque se dan a la tarea de adquirir una mascota que no es del tamaño que necesita para el hogar que tiene, ¿sí? Si hay un perro de raza grande que se adquiere y se lleva un departamento muy pequeño, es lógico que el animalito va a andar como loco, va a querer un espacio y más si no hay manera de que de pronto lo saquen a pasear. Entonces, precisamente por eso es importante al momento de adquirir un animalito que sea del tamaño del espacio que uno pueda ofrecerle, ¿sí? Si tengo un departamento pequeño, pues bueno, no puedo tener un perro San Bernardo, no puedo tener un perro, un rottweiler, un perro labrador, ¿sí? Entonces, igual y lo más adecuado es, de acuerdo a mi espacio, es de acuerdo a lo que adquiero como mascota, ¿no? Estamos hablando precisamente de perros o gatos. También podemos hablar de hamsters, también podemos hablar de un hurón, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que uno va, al espacio que uno tiene, es la mascota que va adquirir. Como le menciona, los perritos empiezan a morder porque es parte de su conducta. Puede ser por dominancia, por saber que yo controlo ese espacio, por defender su territorio, por defender su familia, su casa, ya que él, su trabajo es proteger a los miembros de su manada. En este caso, su manada son su familia, ¿sí? El niño, la niña, el papá, la mamá, esa es su manada para él, esa es su familia. Desde el momento que lo adquieren, cambia la perspectiva de familiar para él. Su manada son el humano, ¿sí? Así que de ellos dependerá que su perro, a través de entrenamiento, socialización y mucho cariño, puedan comportarse adecuadamente. Aquí hay una pequeña diapositiva de lo que dice el doctor Firulais y la enfermera Michi curarán tu depresión. Este tipo de situaciones que se manejan en los hogares, los animalitos son, la verdad, unos verdaderos amigos. En el caso de personas enfermas, en muchos lugares se utiliza el emplear mascotas, lo manejan como mascoterapia, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el caso de los gatos son sumamente efectivos para controlar y para calmar el estrés. En algunas personas que son demasiado hiperactivas, o sea, que les espera estar solas o que les desesperan ciertas situaciones, los animalitos realmente les sirven y les curan la depresión. Aperra a tu perro. Aperra con tu perro. Este nombre menciona es, aperra es, llámalo por su nombre, ¿sí? No le pongas apodos porque él, desde el momento que tú le dices, te llamas Duque, te llamas Pancho, te llamas esto, él se llama así, ¿sí? Así es como debes de mencionarle su nombre, ellos entienden. Se le debe comprar su correa para pasearlo y si es necesario un bozal. Precisamente un bozal, ¿por qué? Porque en el caso de las razas grandes, si tú vas a llevar a pasear a tu mascota, es importante que protejas a las personas que van cerca de ti o que van a pasear cerca de ti, porque hay niños, algunos animalitos no son agresivos, pero el simple hecho de ser una raza grande, ya a un niño lo asusta. Entonces, sí es importante que tú trates de crear un buen ambiente en el momento que andas paseando con él, ¿sí? Aprende a tratar bien a tu mascota, porque si le das cariño, él te será fiel, ¿sí? Enseña y entrega órdenes de acuerdo a lo que necesita. Muchas personas empiezan a querer educar a sus mascotas a golpes o a tirones muy fuertes o a gritos, y la verdad es que ellos entienden, son demasiado inteligentes, pero sí se les tiene que enseñar de alguna forma efectiva cómo es que debe de aprender. No es necesario que lo castigues, simplemente hay que educarlo y enseñarlo de acuerdo a como él necesita. Entrégale una buena alimentación y espacio de desarrollo, ¿sí? Lo que le mencionaba, el hecho del espacio de desarrollo es, si tengo un espacio grande, puedo tener un perro grande, si tengo un patio, si tengo un espacio pequeño, es mejor tener una mascota de acuerdo al espacio, ¿sí? Entregar una buena alimentación quiere decir, no es precisamente cocinarle. Eso es un error, de verdad, el estarle cocinando a una mascota, porque dicen, no les gustan las croquetas. Las croquetas, el alimento seco, tiene los nutrientes que un perro necesita, ¿sí? Hay unos, hay de diferentes calidades, por supuesto, de diferentes precios, pero aquí, pues bueno, ahí uno se acopla y se adapta a lo que uno tiene. Pero sí es muy importante el hecho de darles alimento que ellos necesitan, ¿sí? No es precisamente cocinar, porque si yo, por ejemplo, tengo que salir de viaje, ¿cómo va a ser posible que vaya a estarle dejando cocinado la comida a mi perro? Por supuesto que no, es mucho más difícil estarlo encargando con alguna persona en algún lugar, en algún espacio, en alguna guardería. Es más fácil si le doy su alimento seco, porque nada más le llevo su bolsa de alimento y no tengo que llevarle una botella, una sartén con arroz, con pollo, o con, no sé, lo que algunas personas les gusta cocinarles, ¿verdad? Ellos lo que realmente necesitan es una buena alimentación de lo que ustedes le den, pero también mucha atención y mucho cariño, ¿sí? El mantener limpio un espacio y los recipientes que utilice es muy importante, porque el mantener limpio el espacio hace que no tengan ningún tipo de infección, en el caso, por ejemplo, de piel, que les puede dar cualquier infección, cualquier dermatitis, cualquier infección de su piel y los recipientes que utiliza, bien limpios también, para que no tenga un problema de tipo gastrointestinal, ¿sí? Ocúpate de él siempre y no lo dejes de ambular por las calles. Es importante que si tenemos una mascota, no lo dejemos en la mañana que vaya y salga y haga lo que quiera, ¿sí? Eso no es ser una persona responsable, ¿sí? Si yo voy a sacar a mi mascota para que vaya a hacer sus necesidades, pues igual ni lo llevo a un espacio, pero también me llevo una bolsa donde pueda recoger sus excrementos, sus heces, y yo tirarlo en donde debe de ser, ¿sí? Jugar con él y cuidarlo. Jugar con él es muy importante y sobre todo, como les menciono, las razas grandes requieren muchísimo espacio, requieren muchísimo tiempo y es muy importante cansarlos, que su actividad, que lleguen con ganas de no llegar y destruir la casa, no llegar y destruir muebles y no llegar y aventar todo lo que tienes tú por ordenado, ¿no? Porque si tú no lo llevas a que se ejercite, pues no hay manera de que él gaste sus energías, ¿sí? Nunca abandonarlo. Esto es muy importante, ¿sí? Llevarlo al veterinario para mantener un buen control de salud. Eso también es muy importante, el hecho de, al momento de adquirir una mascota, es muy importante que tú vayas a un lugar donde te informen qué es lo primero que hay que hacer con tu mascota. Si hay personas que realmente no saben absolutamente nada de un perro, o sea, lo compran, lo adquieren, pero no saben qué se le aplica, cómo debe haber la primera vacuna, por qué hay que desparasitarlo, qué alimento hay que darle, cómo, dónde debe dormir, o sea, todo ese tipo de cosas que a veces algunas personas, que sí sabemos algo de mascotas, se nos hace así, tan fácil, tan simple, pues hay personas que realmente dicen, es que jamás he tenido un perro, jamás he tenido un gato, no sé cómo debo de alimentarlo, no sé qué vacunas necesita, y realmente quiero que me expliquen, quiero que me enseñen. Entonces, sí es importante que acudan con una persona capacitada y les informe qué es lo que hay que hacer. Lo que realmente necesitan una mascota es amor, porque ya de ahí se deriva todo, de ahí se deriva el que sabes que tienes que alimentarlo bien, el que tienes que tenerlo limpio, el que sabes que tiene que tener lo que él requiere, ¿sí? Cuando paseas con tu perro, recuerda colocarle la correa y el tensor y preocúpate de sus defecaciones, es lo que les mencionaba, es muy importante que cuando lleguemos a pasear nuestros perros, siempre tengamos una bolsa donde recoger sus heces para no molestar a las personas, a los vecinos, porque es nuestro animalito, es nuestra responsabilidad y nosotros tenemos que atender sus necesidades. También es importante conocer la ley de bienestar y protección de los animales de tu estado, ¿sí? Independientemente del estado en que tú vivas, es importante saber cómo se manejan. Se supone que debe de haber un centro de control canino donde las mascotitas que no tienen un espacio, que andan en la calle, en situación de calle, tengan un lugar donde resguardarse, donde las recojan, donde les den de comer o las esterilicen incluso mientras haya alguien que se interese por adoptarlas. Las personas deben, una persona responsable debe de impedir la salida de sus perros fuera de sus viviendas. O sea, si tienes un perro, es lo mismo, igual que tener un hijo. O sea, no puedes decir, bueno, tengo mi hijo, pero hoy me estorba y necesito que se salga todo el día a la calle. O sea, eso no es lógico ni es justo, ¿verdad? Entonces, es muy importante el hecho de que no los traigan en la calle, ¿sí? Los pasen, los saquen, pero no los echen a la calle así. Y mucho menos, en el caso de las hembras, ustedes saben que el hecho de que de pronto andan en celo o es muy fácil que se cubran, que se parien con un animalito callejero. Eso es muy importante. Entonces, los carnes deben contar con un bozal. En el caso de los perros bravos, que son agresivos, definitivamente deben detenerlos con un bozal. ¿Por qué? Porque esto es muy grave en el caso de que pueda agredir a alguna persona. O sea, las consecuencias, tanto para la persona que agrede como para el dueño, son graves. ¿Verdad? Este, el collar, es importante que el collar que traiga tenga una placa de identificación con nombre y algún número de registro. ¿Qué es la tenencia responsable? Es el conjunto de obligaciones que contrae una persona cuando trata de mantener una mascota o animal de compañía. Debe darle alimento, albergue, buen trato, brindarle los cuidados veterinarios para su bienestar y no someterlo a sufrimientos. O sea, muy importante. Hay que denunciar ante las autoridades, si observas, a quien maltrata a los animales. Debe ser también responsable de la esterilización, que puede ser realizada a partir del cuarto mes de edad. ¿Sí? Hay muchas preguntas con respecto a este hecho, muchos tabús de que no deben esterilizarse hasta que tengan un parto. Que es muy importante que tengan primero un parto. Tanto gatitos como perritas, machos, hembras. Eso, perdón, las hembras, las gatitas o perritas. No es importante que tenga un parto. Eso no es cierto. Puede esterilizarse antes de que entre su primer celo. Entonces, a partir del cuarto mes de edad, su reproducción depende de ti. Infórmate de las campañas de esterilización. Ahí está la Secretaría de Salud o en los centros de control canino de tu municipio, de tu estado. ¿Sí? Ahí hay campañas de esterilización que siempre son gratuitas y que es muy importante. Este es un tema realmente que afecta muchísimo a lo que es a la ciudadanía. El hecho de tener sus mascotas sin esterilizar, por el hecho de que quieren tener un cachorro. O sea, a mí se me hace que es un poco irresponsable porque el tener un cachorro, no nada más una hembra grande, por ejemplo, tiene de ocho a diez cachorros. ¿Sí? Entonces, no te quedas con nueve, no te quedas con seis ni siete, te quedas con uno. Y los otros seis, siete, los regalas, los vendes, este, no sé, tienen diferente hogar, tienen diferente espacio a donde irse. Sí, pero no estás seguro si las personas con las que se las viste, porque es muy común que ocurre que te regalan un cachorro. Son muy hermosos cuando están pequeños. O sea, todo el mundo los quiere y son lindos y todo el mundo quiere tenerlos. Pero esos cachorros llegan un momento en que crecen. Y al momento de crecer, empiezan a ocupar un espacio y a ocupar más necesidades y se te cierra de pronto, no hayas ni qué hacer y dices, muy fácil, me lo llevo, lo dejo por ahí en el caso de, por ejemplo, que nosotros estamos acá en una comunidad, perdón, en un municipio. Hay comunidades, muchas comunidades, donde las personas del municipio, del centro, van y llevan a los cachorros a las comunidades a tirar. Así, a tirar. Abandonarlos. ¿Por qué? Porque ahí los recogen. No importa. Ahí hay quién los va a recoger. Esos animalitos duran a veces meses rodando. Sin comer, enfermos, golpeados, fracturados. O sea, les pasa de todo. Realmente les pasa de todo. Entonces, esta situación de no mantener a un animalito en una... Desde el momento en que lo adquieres, desde el momento en que es parte de ti, de tu vida, ya es tu responsabilidad. Ya de ti depende todo. Entonces, yo sí hago mucho énfasis en esta situación de la esterilización de tus mascotas, tanto machos como hembras. ¿Sí? Las hembras, pues, realmente son las que tienen el mayor problema. ¿Por qué? Porque son las que tienen los cachorros. O sea, los machos... Pero los machos van y embarazan y cargan, cruzan a las hembras. O sea, eso es muy importante, ¿sí? Por favor, si los van a traer afuera, mínimo que estén esterilizados. Aquí hay unas pequeñas diapositivas para quitar un poco el estrés, ¿sí? Aquí dice que es millonario. Millonario no es, pero se da ciertos lujos, ¿sí? Y a veces está ella que dice, a veces me digo a mí misma, deja de comer Juana y sigo comiendo porque no soy Juana. Bueno, este es un pequeño entremez. A tu mascota, cuídala siempre. Su reproducción depende de ti. Era lo que estaba hablando ahorita en este momento. Te digo, puedes esterilizar o castrar a tu mascota en el centro de control canino con cualquier veterinario que escojas o que elijas a quien le tengas confianza porque, pues, a veces tenemos nuestro veterinario de confianza que decimos, lo llevamos con él. No queremos llevarlo a un centro de control canino que sabemos que no nos cobran, por supuesto, son gratuitos, pero a veces no queremos arriesgar a nuestra mascota porque, pues, en este caso, a veces se esterilizan hasta 20 o 30 animalitos al día y, pues, bueno, los médicos, aunque hagan lo posible, pues, lo hacen muy rápido. A veces, este, las suturas quedan un poco flojas, luego tienen problemas. Entonces, a veces prefieren llevarlo con un veterinario particular. Ahora, si tienes una hembra en celo, es muy importante el hecho de resguardarla. Cuidar que no se salga a la calle es, este, siempre te llegan y te preguntan, mi perrita anda en celo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, les comento, una perrita entra en celo y dura un sangrado de 10 días. O sea, son 10 días que dura sangrando. Durante ese periodo de tiempo no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque no anda, es un proestro, o sea, no anda nada más en proestro. Pero ya en sí, cuando es la ovulación, es más o menos al 14, entre 3, ese catorceavo día. Entonces, es muy importante que en ese lapso de tiempo, a partir de los 10 días, la cuiden así. Yo les menciono aquí a mis clientes, a mis pacientes, que cuiden a piedra y lodo. Así les menciono. Esa es la palabra que utilizo así. La amarra, la encierra, ni así. ¿Por qué? Porque los perritos, o sea, ellos no entienden. Ellos no entienden, te sales y te cruzas y te quedas cargada y tienes el chorro, ¿no? Ellos no entienden. Es importante que uno les mencione el hecho, perdón, que uno mencione el hecho de que deben de estar bien desguardadas, ¿sí? No quieres que se te crucen, sino quieres que tengan cachorritos y anden rodando a rato. Y, pues, eso te digo, ellos no lo entienden, lo entiendes tú como humano, pero ellos solamente actúan por instinto. Entonces, eso es muy importante el hecho de que si la vas a dejar afuera, que no ande en celo. Y si va a andar en celo, inyéctale un anticonceptivo que también existe, ¿verdad? El control de la vacunación, en el caso de la vacunación es relevante, es muy importante, ya que previene enfermedades propias de la mascota como son parvovirus, coronavirus. O sea, es muy importante el vacunar. ¿Por qué? Porque a veces te traen una mascota cuando ya cumplió tres meses de edad, cuatro, y no tiene ninguna vacuna. Entonces, te la traen enferma y ya no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque les da parvovirus y el parvovirus, pues igual es una enfermedad viral que no podemos ya evitar el hecho de que está enfermo porque solamente es preventivo, ¿sí? Hay que vacunar. No, cuando da uno un tratamiento en el caso de parvovirus, ya es un tratamiento pues más bien sintomático, ¿no? Ya trae vómito, trae diarrea, trae una gastroenteritis consangrado y todo. Pero cuando es viral, pues solamente vas a contrarrestar un poco los síntomas, pero el virus ya no lo atacas, eso solamente con la vacuna. En el caso de la, pues las enfermedades así que son más frecuentes y que todo el mundo conoce, tiene moquillo, ¿sí? Porque ya, pues muchos ya hasta médicos son, Ya en cuanto lo ven, dice, ¿este tiene parvovirus o tiene moquillo? Bueno, claro que hay pruebas para hacer, para ver exactamente si es moquillo, si es parvo, pero este, yo, este les digo, si van a adquirir una mascota, si van a tener un cachorro, primero que nada hay que llevarlo al veterinario para que le pongan, le apliquen sus primeras vacunas, un calendario de vacunación de acuerdo al lugar donde viven, ¿sí? Porque no se puede, este, vacunar, o sea, creo que va parvovirus y moquillo en casi todo, en todos lados, ¿sí? No hay, creo que lugares donde no haya, pero hay enfermedades que no se presentan en todas las, este, ciudades, por ejemplo, ¿no? Depende de lugares muy húmedos, muy calientes, entonces, los calendarios de vacunación se realizan de acuerdo al lugar en donde se vive, ¿sí? Igual, lo mismo con las, con las parásitos, y sí, los parásitos, pues, hay diferentes tipos de parásitos, pero se presentan, por ejemplo, en lugares húmedos, pues, hay mucho más fácil, este, un tipo de parásitos, en el caso donde hay mucho ganado, por ejemplo, hay unas infestaciones de garrapatas, por ejemplo, muchísimas, este, sarnas, por ejemplo, lugares húmedos, y en esta situación, pues, aquí sí ya es muy importante, pues, el hecho de prevenir, en el caso, las desparasitaciones. Este tema de las desparasitaciones, de la desparasitación a las mascotas, es realmente, también, muy importante con respecto a nuestros niños, ¿por qué? Porque los niños siempre son los más afectados, ellos son los más, este, los pacientes más, fáciles de infestar, con cualquier tipo de problema de parásitosis, ¿sí? Porque ellos no entienden mucho de andarse lavando las manos, no entienden mucho de abrazar, de que no abracen el perrito, de que no lo besen, de que el perrito lo lengüeteé y ellos se meten la mano a la boca y comen todo lo que me recomiendo, entonces el tema de la desparasitación es muy importante para que los papás pongan mucho énfasis y mucha atención en cuanto a eso, el desparasitar a la mascota es muy importante, ¿por qué? Porque están previniendo que su hijo no adquiera una parasitosis, una zoonosis, ¿sí? Aquí tenemos un lugar donde pues se lleva a las mascotas, un consultorio en clínica ahí están los médicos atendiendo y esa es pues realmente esta es una profesión que las personas que lo que la tenemos realmente lo hacemos de todo corazón porque sí nos gustan los animales, el cuidado de las mascotas es responsabilidad de todos, si no eres responsable de tu mascota vas a generar un aumento de personas mordidas, ¿sí? Yo creo que esta situación se ha visto y se ve en muchísimos en todos los que son países, ciudades, estados, municipios y donde sea se ve esta situación a veces en situaciones de verdad graves porque hemos tenido casos de mascotas que realmente pues muerden no nada más por ejemplo los niños como menciono son los más vulnerables y ha habido casos de que realmente pues los pierden la vida, ¿verdad? Porque no hay manera de que un niño pequeño se defienda con un animal grande, ¿sí? Son demasiado fuertes y en una mascota agresiva pues es muy importante por eso les menciono corregir, controlarla y sobre todo pues si la vamos a pasear ande con posada pero que no ande en la calle sola, sin dueño. El aumento de personas mordidas como menciono el aumento de transmisión de enfermedades también se los estaba mencionando el hecho de las parasitosis en el caso de la rabia por ejemplo que afortunadamente hay últimamente pues ya ha habido menos casos de rabia el hecho de que la Secretaría de Salud tenga tanto interés en vacunar a las mascotas para que no se presenten estos casos de rabia en esta zoonosis tan importante pues eso es muy importante en el caso de la zoonosis de las enfermedades zoonóticas. El aumento de perros y gatos abandonados o sea esto es un es un problema realmente mundial porque no se trata nada más de de México por ejemplo que estamos sino de en todo el mundo hay este tipo de situaciones pero realmente y desgraciadamente en México la cantidad de perritos abandonados es muchísima ¿sí? A nivel a nivel municipio pronto te encuentras tres montoncitos de tres, cuatro, cinco animalitos en la calle y dices ¿qué vamos a hacer con esta situación? Entonces aquí somos responsables todos ¿por qué? Porque de uno en uno las personas que ponen en la calle un perrito una hembra un macho ya están contribuyendo para que haya un montón de perritos al rato ¿sí? Los perritos las peritas entran dos meses al año en celo y si estamos hablando como les digo de una raza grande están teniendo 10, 12 perritos en cada parto son 24 perritos al año los que tienen los animalitos callejeros entonces es una cantidad realmente exagerada y realmente es importante el hecho vuelvo a mencionar la esterilización el aumento de eficaciones y espacios insalubres ¿sí? realmente ves en la calle y es este incómodo ver un montón de defecaciones que los perritos que no tienen un hogar pues donde se se defecan ¿sí? y eso en el caso por ejemplo de las enfermedades pues son espacios insalubres ¿sí? los niños comen algo que se les cae de la mano y de ahí se pueden llevar parásitos a la boca el aumento de atropellos y accidentes automovilísticos también es un problema grave sobre todo en las carreteras si nos han tocado ver situaciones que por evitar el atropellar a un perrito hay un accidente mayor donde hay pérdidas humanas entonces los animalitos que tienen que tiran que llevan a tirar a las orillas son los que andan precisamente en las carreteras y son los que provocan muchísimos accidentes automovilísticos vamos a hablar un poco de la coloración de las heces de un perro aquí es muy importante mencionan en el caso de los humanos que la felicidad de una madre es ver la popó de sus hijos porque si hay guerrera si hay una coloración rara si hay mucosidades y en el caso de los animales es exactamente lo mismo cuando hay un montón de manchas blancas que parecen granos de arroz es el hecho de que hay muchos parásitos hay muchas lombrices muchos parásitos en esa popó entonces es muy importante aplicar los desparasitantes para que se eliminen ese tipo de parásitos cuando está un poco gris grasosa hay problemas en su páncreas con su hígado hay veces que está como negra o alquitranada así se le llama puede ser un síntoma de tener una hemorragia en el tracto gastrointestinal superior o sea quiere decir que tal vez comió o ingirió algún algún punso cortante algún vidrio o algo no precisamente que esté enfermo sino el simple hecho de que haya comido algo porque de pronto los perritos es muy fácil que mordisquean madera mordisquean vidrios entonces es muy importante revisar ese tipo de cosas en el caso de que haya rayas rojas se presenta algo de sangre en las heces hay que revisar su colita su ano que no tenga como alguna herida porque incluso puede ser nada más local no precisamente sea de adentro o a ver si no tiene cortes o si tiene algún otro problema ya más grave en el caso de que haya hemorragias cuando hay bueno en este tipo de situaciones es muy importante no querer darles nosotros un medicamento sino bueno más delantito voy a hablar algo de esto pero es muy importante llevarlo con un médico ¿por qué? porque nosotros no somos médicos o sea cualquier persona nos puede decir dale esto o dale este otro o dale este otro porque yo he tenido pacientes que ya le han hecho y dado de todo de todo lo que encontraron en la casa cuando vieron algún problema que traía entonces es muy importante este no dar medicamentos ¿sí? la popó naranja o amarilla quiere decir que trae algún problema de tipo biliar o su hígado está algo funcionando mal ¿sí? también a veces se presenta una ictericia o sea cuando los animalitos andan muy amarillos o sea no nada más su popó sino ellos sus ojos entonces si ya hay que llevarlo al médico porque trae un problema pues ya de hígado ¿sí? cuando es un poco verde hay una gran cantidad de ingesta de hierba los animalitos tienen la costumbre de salir al pasto y comerse todo empezar a mordisquear hierba y eso es pues bueno dicen que así se desparasita dicen las personas pues es que se está desparasitando bueno a veces entre en esa hierba en ese sacate a veces hay hierbas tóxicas hay plantitas que no deben de ser comibles y sin embargo se las comen entonces eso les puede provocar una intoxicación o en el caso de que está un poco verde también hay problemas en su vesícula biliar el caso de cuando están en un chocolate color chocolate o marrón esa es una popo normal o sea ahí es como así es como deben de defecar o sea de esta manera ¿sí? bueno aquí les pongo les puse otras dispositivas así como para bajar un poquito la la tensión y el aburrimiento un poquito entonces si si lo están leyendo pues dice ¿sigues enfermo? sí bueno mejorate gracias fíjate que no se me había ocurrido yo pensaba seguir enfermo o sea eso es algo como un poco sarcástico ¿no? porque pues se supone que dice pues mejorate ¿verdad? este y bueno esta otra dice cuando tu esposo te dice ¿qué hiciste con el dinero? todo indignado y tú respondes no sé pero tienes pestañas postizas y tienes no sé cuántos arreglos enfermedades zoonóticas una enfermedad zoonótica es una enfermedad que puede transmitirse de los animales a los seres humanos o viceversa las enfermedades zoonóticas pueden ser provocadas por virus, bacterias parásitos o hongos algunas de estas enfermedades son muy frecuentes ¿sí? por ejemplo tenemos en algunas de estas enfermedades la brucelosis antivirus la hidatidosis que es un problema muy grave en el caso de los niños les provocan quistes en su hígado o pulmones la leptospirosis que provoca fiebre cefalea dolores musculares articulares y óseos hay ictericia puede provocar insuficiencia renal y hemorragias graves esta enfermedad incluso hay las vacunas para la leptospira para las mascotas ¿por qué? porque como es una zoonosis que es muy fácil de que se contagie el humano y los perros son es muy fácil que la contraen entonces es muy importante estar previniendo con esta vacuna la rabia que también es una de las zoonosis más graves que hay afortunadamente como mencioné hace un rato ya se ha controlado muchísimo lo que es el problema de rabia en el problema de las zarnas es un problema también grave en el caso de las mascotas ¿por qué? porque empiezan así como una leve comezón una leve caída de pelo y las personas por lo general no saben que es una dermatitis o que es una infección o que son hongos o que no saben qué puede hacer y ya cuando acuerdan a veces los niños ya traen zarna ya traen hongos en su piel ¿por qué? porque los niños como les digo son las personas más las personitas que son las más delicadas son las que son más fácil de que se contagien ¿por qué? porque no entienden no saben que esto se puede esto se puede contagiar se puede pegar como dicen se pega o sea es lo primero que preguntan cuando te traen una mascota consulta esto se pega pues sí son zoonosis si es muy fácil que las zarnas se le contagie al niño y es muy importante el hecho de pues darles un tratamiento y sobre todo pues el hecho de la higiene o sea es muy importante la higiene para que estos animalitos no tengan este tipo de infecciones en el caso por ejemplo de la toxoplasmosis es una enfermedad que es más característica de los gatos normalmente no ocurre nada a una persona que está sana pero por ejemplo en el caso de una persona de una mujer embarazada pues sí le provoca muchas situaciones incluso las malformaciones al bebé o sea es muy importante que una persona embarazada no toque un animalito que haya tenido toxoplasma o pueda tener toxoplasma es importante revisarlos y que estén pues las vacunas sí en el caso de la triquinosis es una enfermedad parasitaria pues aquí es como por comer carne infectada de cerdos o sea es muy importante cuando comemos carne que no se coma carne cruda o sea que esté perfectamente cocida ¿por qué? porque este tipo de parásitos no lo comemos y se aloja en músculo entonces es muy fácil que provoque enfermedades pues graves incluso se alojan en la cabeza provocan este tipo de tumores y este y problemas graves ¿sí? y por último pues tengo la tuberculosis bovina que que provoca tos, diarrea, fiebre y perde apetito en el humano o sea es una enfermedad también que se transmite por de las vacas de las chivas al tomar leche este contaminada también ¿sí? aquí hay algo de de conocer los medicamentos tóxicos para tu perro mencionaba al principio que muchas personas antes de llevar a la mascota al veterinario le dan de todo lo que encuentran en su botiquín ¿sí? y ya cuando ven que de plano no le pasó nada no se controló o que presentó un este una situación más grave de como andaba entonces ya corren con el veterinario ¿verdad? entonces yo les voy a mencionar algunos de los medicamentos que son muy tóxicos para tu perro ¿sí? el ibuprofeno el alprozolam la cronacepam el paracetamol el naproxeno la duloxetina el quetorolaco diclofenaco la aspirina y metamizol sódico todos estos medicamentos no deben de aplicarse a los perros esos son medicamentos de humanos ¿sí? yo creo que de verdad tenemos una amplia gama de medicamentos dentro de las de la farmacéutica veterinaria como para dar medicamentos a los animalitos de los que nosotros tomamos ¿sí? esta es una situación que realmente se ve yo creo que en en todos lugares en todos los consultorios han llegado es que ya le di diclofenaco y ya le di una aspirina ya le di una proxeno medio se controló un poquito pero ya empezó más y ya andaba habiendo y no sé se le ponen los ojos dilatados o empezó como a a respirar muy fuerte entonces todo este tipo de cosas es lo que un medicamento de uso humano puede provocar en las mascotas ¿sí? así que les recomiendo por favor no dar medicamentos de uso humano a sus mascotas también tenemos alimentos que son tóxicos para los perros ¿sí? y este es muy común que lo hagamos darles chocolate porque el perrito te está viendo comer un chocolate y ten ten para que no me estés viendo pobrecito se le antojó ¿sí? no chocolate no porque habíamos mencionado eso que tiene problemas de tipo circulatorio y también una hiperactividad grandísima cuando les dan chocolate y pueden presentar vómito como tipo intoxicación ¿sí? la cebolla el ajo no se le ve a las mascotas los lácteos tampoco porque en caso de los gatos presentan una intolerancia a la lactosa muy fuerte acelgas y espinacas tampoco aguacates patatas tomates uvas pasas duraznos ciruelas hígado huesos nunca dar huesos de hecho hace dos días tuve una experiencia con un perro de un pastor no le pudieron le hicieron la lucha no sé de sacarle un hueso que traía atorado en el maxilar pues ahí hay una de dos o se les ahoga con ellos o o los muerden porque los intentan les intentan sacar el hueso afortunadamente bueno solamente tuvimos que dormirlo que tranquilizarlo y dormirlo para poderle sacar el hueso y sí pues este es muy común que les den huesos y con esos huesos esos mismos huesos se ahogan o se les atoran en los maxilares y este provocándoles heridas muy graves y pues a veces ya es imposible como recuperarlos en algunas situaciones entonces pues es mejor si les van a dar huesos pues dárselos un poco partido de manera que se los puedan comer ¿sí? porque pues sí es una costumbre de las personas eso darles huesos ¿ok? la sal la levadura tampoco se les debe dar café y té tampoco deben dárseles a las mascotas pescado no debe dárseles pescado y menos ni pescado ni huevos crudos o sea puede darles huevos pero huevos este cocidos o huevos este en la comida revueltos que estén que se cozan no huevos crudos porque este también les provocan problemas nueces setas alcohol nunca jamás darles alcohol también tuve un caso muy grave con una perrita que le dieron no sé si sería alcohol o no sé si qué otro tipo de estupefaciente o qué le darían pero la verdad es que es muy triste ver este que se ponen a divertirse con ellos a ver qué reacción tienen a ver qué hacen y la verdad es que es que se vuelven locos y andan corriendo como desesperados porque saben que hay algo mal en su organismo ¿sí? y eso pues ellos no son como conejillos de indias ¿verdad? no son como para que se pongan a distraerse con ellos y que practiquen ¿verdad? este tampoco se les deben dar nada de golosinas nada de dulces ¿sí? nada de gomitas dulces y chicles y todo eso ¿no? pues esos son para los humanos ¿sí? ¿qué puede comer mi gato? sí aquí estamos también allá en la actualidad hay muchísimas personas que antes más bien eran los los perros los que formaban los hogares llenaban los hogares de las personas ahora ya realmente a los consultorios llegan muchísimos muchísimos gatos ¿sí? entonces los gatos son animalitos mucho más son completamente diferentes de los perros en tanto el carácter su forma de vida su forma de comportarse con los humanos es muy diferente que los perros o sea ellos son son más territoriales son más este de estar con con el dueño o sea no les gusta así como ser muy muy amigables con algunas personas son más suraños entonces los gatos son completamente diferentes también en el caso de lo que a mí me concierne que es la medicina pues también es un poco complicado ¿por qué? porque esto es un tema que se tiene uno que traer pero bien al centavo porque el darle medicamentos a veces a los gatos implica el hecho de que se te andan intoxicando empiezan con una salivación aunque tú les des nada más un analgésico ¿sí? entonces es muy importante el hecho de conocer qué hay que darle a un gato qué le perjudica qué sí le beneficia y pues por ejemplo en el caso de los alimentos lo muy saludable es pues les puede dar espárragos les puede dar caldo caldo con cebolla perdón sin cebolla ni ajo les puede dar carne queso pollo pepino huevos este pescado melón cordero calabacín plátanos brócoli hígado avena guisantes calabaza papatas pavo sandía yogur realmente es muchísimas las cosas que se les pueden dar ¿sí? y en el caso de que lo que les perjudica serían el chocolate ese les perjudica a todas las mascotas ¿sí? la cafeína igual este las golosinas tampoco es importante no darles golosinas del alcohol leche también la lactosa les hace muchísimo mal y cada rato te llegan al consultorio pues es que le di leche solamente le di leche si la leche les provoca una diarrea fuertísima la lactosa no la toleran y pues a veces ya para controlar la diarrea es un poco complicado ¿sí? huesos tampoco uvas cebollino chicles no es no es importante ¿no? este medicamentos para personas nada nada medicamentos para personas todavía los gatos son todavía más difíciles de medicar todavía los perros a veces les das un paracetamol y no se te andan muriendo pero los gatos sí es más complicado este cebolla pasas este levadura algunos suplementos y embutidos es muy importante esto es algo perjudicial para para los gatos algunas personas siempre te preguntan cuando vienen al consultorio la edad de tu de tu perro en años en relación al humano ¿sí? depende también de los tamaños del tamaño de la de la raza de tu perro pero por ejemplo las razas pequeñas de hasta de hasta 18 hasta perdón hasta 8 kilogramos este la edad en canino es de 15 años un año hasta 15 años ¿sí? de 2 hasta 24 en razas pequeñas en razas medianas y en razas grandes te voy a les voy a mencionar el hecho de por ejemplo primero las razas pequeñas las razas medianas y luego las razas grandes en edad canina un año significa 15 de un perro ¿sí? 2 años significan 24 3 años significan 28 4 años significan 32 en el caso de 5 son 36 6 40 7 44 8 48 9 52 10 10 años son 56 en un perro 60 en un raza grande y 66 en un mediano y 66 en un raza grande ¿sí? de 11 años un perro pequeño tendría 60 un mediano tendría 65 y un perro grande sería 72 en un perro en una edad canina de 13 años un pequeño serían 68 un mediano 74 y un grande 82 ¿sí? 14 años serían 72 78 y 88 15 serían 76 83 y 93 en el caso de un animalito que si los han llegado a vivir los 16 años con buenos cuidados y buenos tratos un pequeño sería una raza pequeña sería 8 80 años perdón 87 en un mediano y 120 en un raza grande ¿sí? yo creo que aquí más bien depende del trato que ustedes le den a sus animalitos porque si me preguntan ¿y cuánto más o menos dura un animalito? un perro pues aquí es si no son muy enfermizos y si tú les das un buen trato si te llegan a durar hasta los 14 15 años ¿sí? con respecto a las razas grandes son mucho más el la edad ¿por qué? porque los problemas también son muchos más los que presentan en el caso de enfermedades de articulaciones y enfermedades musculares y todo ¿sí? este pues ya nada más tenemos una pequeña una diapositiva de por ejemplo la edad que tiene un gato ¿sí? de 0 a 6 meses la etapa de 0 a 6 meses la edad del gato es de 1 de 1 0 a 1 mes y en un humano es un año ¿sí? de hasta 6 meses serían 10 años entonces aquí se va como muy arriba ¿sí? 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 voy a poner un pequeño video de de algunas curiosidades que hay de los de los perritos para para que ustedes los los vean porque hay cosas que de pronto desconocemos hola Silvia creo que los videos no se pueden reproducir o sea sí se ven pero no se escuchan entonces sí creo que lo podemos podemos compartir la presentación donde venga el video a las personas que se inscribieron para que ya lo vean perfecto perfecto no sé no sé si no sé si hay algunas preguntas con las personas que vieron la presentación yo esto es todo sí aquí muchísimas gracias aquí vamos a regresar a la primera pregunta que nos hace Abril que creo que ya la habías contestado que dice ¿se les puede dar hueso crudo de vaca para morder o cocido o ninguno? creo que ya lo habíamos respondido pero bueno de hecho los huesos las carnazas que por ejemplo ya de hecho se venden en las veterinarias las carnazas pero ya procesadas ¿sí? yo lo que mencionaba es que los huesos son un problema ¿por qué? porque se los dan muy grandes y es muy fácil que se les atolen en los maxilares todo depende del tamaño del perro ¿verdad? pero lo grave es que se les atolen en los maxilares o estén muy filosos y les provoquen problemas ya dentro del enesófago o en estómago ¿verdad? pero sí se les pueden dar carnazas o sea huesos también de vacas se les pueden dar nada más que sí hay que importante pues que sean no sean huesos filosos y que tengan una medida razonable que ellos se los puedan comer perfecto aquí Beli hacía el comentario al principio de la clase que las mascotas porten su placa de identificación puede salvarles vidas claro que sí porque es muy importante el hecho de que de que sepan de a quién pertenece o o tal vez no entendí muy bien la pregunta no no es pregunta simplemente fue un comentario ah perdón ok y también su comentario es que es mejor esterilizar es más económico y se evitan muchos problemas claro que sí el hecho de esterilizar evita que las los animalitos tengan problemas en caso de los machos de próstata tumores de próstata o tumores en tracto genital igual las hembras en el caso de ellas es los tumores en glándula mamaria todo ese tipo de tumores se evitarían con la esterilización temprana bien a Carla nos pregunta ¿qué provoca o qué puede provocar el huevo crudo? es falso lo que dicen que es bueno para su pelo mira aquí el problema es que no tienen las enzimas suficientes como para para digerir la proteína del huevo por eso es que a veces provoca intoxicaciones el huevo crudo este y si lo mencionan mucho de que les causa mucho brillo en su pelo y todo eso pero realmente este no es muy recomendable dar huevo crudo de acuerdo y Selena pregunta ¿los perritos pueden comer tortilla? sí pueden nada más que como son este granos los granos provocan este se fermentan provocando gases entonces de pronto te traen una mascotita con un estómago todo inflamado ¿por qué? porque le dieron este grano le dieron tortilla y pues no pueden digerir el metano el gas entonces si provoca algo de de gases en su pancita y andan como timpanizados eso es lo que puede provocar de acuerdo y Berna pregunta ¿es recomendable darles atún? atún es recomendable darles por ejemplo porque es pescado o sea y aparte ya está procesado si se fijaron en alguna de las diapositivas yo puse que pesca salmón pescado no pero crudo o sea no es recomendable dárselos crudo pero por ejemplo en el caso del atún pues si se les puede bien Selena pregunta ¿qué puedo hacer para evitar la caída excesiva de pelo de mi perrita? mira aquí es un tema de alimentación es un tema también de qué tipo de raza de perro es hay perritos que son realmente es muy fácil que se les caiga el pelo por lo general los perros de raza de pelo corto son más susceptibles de que se les caiga el pelo que los perros de pelo largo como en el caso de los pub es muy fácil que se les caiga mucho pelo entonces aquí el punto es el tema es la alimentación una buena alimentación a base de proteínas a base de ácidos grasos omega este es muy importante darle una buena alimentación para que no se les caiga tanto pelo incluso también hay tabletas de ácidos grasos de omega 6 para que les fije más su pelo y su piel tenga una mejor consistencia también es muy importante no estarlos bañando muy seguidos hay personas que quieren que siempre huelan bien entonces el hecho de que estarlos bañando por ejemplo cada 8 días a veces les afecta mucho en sus grasas naturales se les reseca mucho su piel de ahí empiezan problemas de dermatitis y de ahí empieza también caída de pelo o incluso sarna entonces las mascotas no se bañan tan seguido o sea hay por ejemplo champús en seco que se pueden emplear sin tener que estar utilizando tantos químicos y si lo que quieren es que huelan bien pues tratar de tener este champús en seco y secarlos con la secadora para que no tengan tanto el problema del olor de mal olor también hay champús especiales para que no haya tanto mal olor de acuerdo en cada cuánto es recomendable bañarlos mínimo cada 22 días como te digo también depende esto depende de muchos factores de muchas situaciones porque hay perritos de casa que nunca tocan la tierra o sea siempre están en casa muy limpios y todo pero hay perritos que son que los echan afuera que andan en el jardín y todo pues si es lógico que se van a llenar de lodo que se van a llenar de basuras entonces esos perritos a veces los bañan más seguido pero depende más bien del tipo de entorno en el que viva de acuerdo Selene si nos quieres compartir qué raza es tu perrita para confirmar el tema de la caída de su cabello Berna pregunta se dice que si les das hueso de pollo es malo para ellos ¿es cierto? lo que es malo es el hecho de que si no los tienes acostumbrados a darles hueso el hueso se va formando aunque lo mastiquen lo muelan se va formando como muy duro y les va timpanizando forma por ejemplo un bolo intestinal que hace que al rato estén estreñidos o sea les provoca mucho estreñimiento eso es lo que puede provocar eso por un lado el otro el hecho de que se puedan cortar de que se les atore en la tráquea de que se atore en el esófago esa es otra situación ¿verdad? bien no se está escuchando sí bueno no se escucha no se escucha allá no sé qué problema habría ¿sí? hola buenas tardes hola buenas tardes soy Bernabé una pregunta dígame mi perro es un pitbull es de casa pero hoy amaneció así como con salpullido en el cuerpo se rasca y se le hacen como llaguitas así tipo sarna ¿a qué se debe? bueno pues ahí puede ser tal vez no sé si le haya administrado algún medicamento le haya cambiado algo el alimento este o puede ser también alguna picadura de algún insecto hace como 10 días lo bañé con jabón sote porque no tenía shampoo bueno realmente el shampoo sote sí es recomendado incluso hasta para bañar ¿por qué? porque no tiene casi químicos entonces este a menos que nunca le haya bañado con alguna otra cosa y si pudiera haber sido alguna este alguna reacción al jabón siempre lo he bañado con shampoo solo que así no tenía y lo bañé con sote sí entonces si pudo haber sido alguna reacción al jabón yo le recomendaría pues igual que lo lleve con el médico que le inyecten algún antihistamínico para contrarrestar esa alergia perfecto muchas gracias por nada yo tengo un schnauzer de 11 años y últimamente se la insistentemente las cuatro patas ¿de 11 años dice? ¿perdón? sí tiene 11 años mire yo este creo que sería muy importante revisarle si no trae alguna inflamación en los cojinetes o exactamente dónde es donde se lamen ¿qué parte? sí los cojinetes pero son las cuatro patas sí entonces incluso ya le tomaron radiografías para ver si no es alguna articulación o algo y no al parecer todo salió normal no no creo que sea nada que ver con eso más bien este tal vez no sé revisar el lugar donde anduvo si anduvo en algún lugar que lo haya sacado últimamente que le haya este provocado algún ese tipo de comezón porque este algún eso es como una alergia eso es lo que trae le da mucha comezón y él por eso se lame entonces los perritos son muy susceptibles a las alergias y de pronto el simple hecho de un cambio de detergente de shampoo perdón de donde con lo que trapea con lo que limpia ese tipo de 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 quimpos si les puede afectar en sus patitas yo le recomendaría comprar un hay unas pomadas que son especialmente para cojinetes y y tratar de ponérselas o alguna pomada que tenga algún desinflamatorio ah ok muchísimas gracias por nada alguna otra pregunta ok miren este yo ya terminé mi presentación si hubiera alguna otra pregunta pues no sé sino pues este agradecer la atención de de las personas que nos acompañaron y agradecer también a ustedes que nos invitaron para esta este presentación perfecto muchísimas gracias Silvia muchísimas gracias a todas las personas que perdón por mi internet falla no hay si no hay ninguna pregunta adicional Belia dice muchas gracias Abril María Jesús Elena todos le agradecen Silvia gracias a ustedes y estamos para servirle yo yo muchas gracias Janet gracias por su tiempo gracias por conectarse y nos vemos la siguiente semana en un ratito más les enviamos el calendario de las clases de la siguiente semana para que se apunten bueno muy bien muchísimas gracias y hasta luego aquí Belia recomienda la página de Facebook medicina de la conducta de Claudia Eduardo para las personas que tengan ahí sus fotos gracias Dani enviaremos el video este video esta clase el video está dentro de la presentación y les enviaré esta clase junto con la presentación de la doctora sí muchas gracias muchas gracias hasta luego hasta luego gracias a todos vamos a tratar de disfrutar su fin oye me pase me pase de tipo ahora las bombas también no son que ahora ahora porque te guardas ahora aquí no sí no 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 la